Es mi visión de su actitud y con la cual estoy completamente de acuerdo. Su principio, su partida. Esta América plagada de dictaduras Juan el Zapatero que te sembró valor Mamá Rosa te dio Su amor, su amor, su amor, su amor Luego de ese día ya no habría por qué vivir La memoria como un flash, todo pasa tan veloz Ese día era el dedo sobre el capillo Un relámpago y Dios La vida toda no es bastante Es decidirse ya adelante En tu mendura lo que un taxus Nuevo un inmenso redondor Volverse en ese mismo instante Antorcha de los caminantes Del que no tiene más fortuna Que una verdad del corazón Los monciélagos volaban con alma dura Mientras tú te defendías desde un rincón Del miedo y la traición Del golpe bajo y del horror Dos caras de la moneda en carne viva bajo el sol Una de la sumisión Otra vergonza y honor Ese día de septiembre en nombre del hombre No habría otra opción La vida toda no es bastante Es decidirse ya adelante El túnel dura lo que un taxus Luego un inmenso resplandor Por verse en ese mismo instante Antorcha de los caminantes Del que no tiene más fortuna Que una verdad del corazón La vida toda no es bastante Muchas gracias Y esta canción Gracias por ver el video Gracias por ver el video